Ocasionada por el régimen de Nicolás Maduro, la grave crisis que azota a Venezuela también le roba la fecundidad a las mujeres de ese país. La agencia Reuters tiene el reportaje. Con apenas 25 años, Rosmin llega a esta consulta para esterilizarse. No puede pagar los métodos anticonceptivos que muchas veces ni siquiera encuentra. Está muy difícil conseguir los métodos anticonceptivos. Ni tampoco mantener otro hijo. Lo de la situación, que ya para qué vamos a tener un niño ahorita, lo vamos a traer a pasar trabajo. En otros casos, como han denunciado varios organismos médicos, las pastillas que reparte el Estado no funcionan. Llega un momento que uno se toma cualquier clase de pastillas, en realidad. Entonces, yo por lo menos, yo me compro unas pastillas en los cubanos y quedé embarazada. Cada vez más venezolanas y a menor edad optan por la esterilización. La esterilización cuesta 15 salarios mínimos, pero a la larga aseguran que sale más rentable. Pero ya ahorita, pacientes de 25, 24 años, pues nos piden que con un solo embarazo, pues ya nosotros decidamos esterilizarlo. También se han disparado los abortos ilegales. Rosmin ya se interrumpió dos embarazos mediante métodos caseros. Preparados de señoras que hacen sus menjurgues, esas cosas que hacen. A veces poniendo en riesgo la vida de la madre. Que haya aumentado la incidencia de abortos en adolescentes. Generalmente abortos clandestinos, por supuesto, con métodos absolutamente cruentos, desde la utilización de lavados con sustancias cáusticas como jabón. Con dos hijos, esta joven ya no puede arriesgarse a tener otro para sufrir. La decisión es dolorosa. Hemos pasado muchas calamidades en cuanto al alimento. Una crisis que roba la fecundidad a miles de mujeres.